El Hostal Urbanine está situado en Quito y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Dispone de televisión de pantalla plana. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El Hostal Urbanine está a 900 metros del parque de Elegido, a 1,1 kilómetros de la feria de arte de dicho parque y a 17 kilómetros del aeropuerto Mariscal Sucre, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com